Y hace tres meses, el 24 de febrero, también informamos aquí sobre el homicidio de Ignacio Sánchez Cordero, quien perfilaba como candidato de la alianza del partido Verde Morena para esa alcaldía. A él lo mataron en una cafetería. Hoy la Fiscalía de Quintana Roo detuvo una mujer, identificada como Carla Odette Vivas, es señalada como la presunta autora intelectual del asesinato de este aspirante. Esta mujer es hermana de Jazmín Vivas, la candidata de encuentro solidario para la alcaldía de Puerto Morelos. Y la viuda de Ignacio Sánchez Cordero, la señora Blanca Merari, fue finalmente la candidata del partido Verde y Morena en Puerto Morelos. Esta noche, el dirigente del partido Verde en Quintana Roo, Pablo Bustamante, informó que la casa de la señora Blanca Merari fue atacada a disparos. Pablo Bustamante tuiteó, reprobamos cualquier acto de violencia contra nuestros representantes en la contienda electoral y militantes de nuestro partido. ¿Qué semana, qué semana en cuanto a violencia, a violencia electoral? Quedan cinco días de campaña, ojalá lo que vimos hoy, esto en Quintana Roo sea lo último de violencia de aquí, a la medianoche del miércoles, cuando terminan las campañas.